Si sabes que yo te he fundado mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres el emano y yo soy la mitad Me voy acercando y voy armando el plan Solo que me pasan los días y el abuso Ya, ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Hasta que tu malo sea ningún laburo Despacito, quiero respirar tú que yo despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero resumirte besos despacito Firmo las paletas de tu laberinto Desde el de tu cuerpo todo un manuscrito Oh, quiero ver bailar tu apelo Quiero ser tu ritmo Que en las señales de mi boca Tus lugares favoritos Déjame superpesar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que me des tu peligro Despacito Despacito Despacito, quiero respirar tú que yo despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero resumirte besos despacito Firmo las paletas de tu laberinto Desde el de tu cuerpo todo un manuscrito Oh, quiero ver bailar tu apelo Quiero ser tu ritmo Que en las señales de mi boca Tus lugares favoritos Déjame superpesar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que me des tu pedido Despacito Despacito Despertar tus zonas de peligro I'm talking loud, nothing much I'm pretty size, but all your bullets ricocheted They shoot me down, but I get up I'm bulletproof, nothing to lose Fire away, fire away Ricocheted, you take your aim Fire away, fire away You shoot me down, but I won't fall I'm titanium You shoot me down, but I won't fall I'm titanium You cut me down, but it's you who'll have further to fall Goes down and hunted love Raise your voice Sticks and stones may break my bones I'm talking loud, nothing much I'm bulletproof, nothing to lose Fire away, fire away Ricocheted, you take your aim Fire away, fire away You shoot me down, but I won't fall I'm titanium You shoot me down, but I won't fall I'm titanium You shoot me down, but I won't fall You shoot me down, but I won't fall ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Chau, chau, chau Chau, chau, chau Chau, chau Chau, chau 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 ¡Suscríbete al canal! 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 You can be my safety zone Somewhere I can go and feel alone Now I'm giving in to your touch I can never get enough Diving deep into the ocean Diving deep into the ocean Diving deep into the ocean ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Here I am, here I am, how do you do? Here I am, how do you do? Here I am, how do you do? Here I am, here I am, how do you do? Mommy finger, mommy finger, where are you? Here I am, here I am, how do you do? Brother finger, brother finger, where are you? Here I am, here I am, how do you do? Sister finger, sister finger, where are you? Here I am, here I am, how do you do? Baby finger, baby finger, where are you? Here I am, here I am, how do you do? Daddy finger, daddy finger, where are you? Here I am, here I am, how do you do? Hermana es cohesive Where are you ? Here I am, here I am How do you do ? Brother, Here I am, here I am How do you do ? Sister, Here I am, How do you do ? Baby, Baby, Where are you ? Here I am, here I am, how do you do?